Los países que están allí irregularmente olvidamos. Al momento de hablar de Latinoamérica, frecuentemente surgen a colación las mismas naciones, ya sea cuando se trate de política, economía o sociedad, y eso lo puedes ver acá en Bendito Extranjero. Sin embargo, existen países a los cuales omitimos debido a que casi nunca salen en noticias, se habla poco de ellos o simplemente están estigmatizados por sus diferentes problemáticas. En ese sentido, te invitamos a explorar los 6 países frecuentemente olvidados de América Latina. Así que sin más, comencemos. A la hora de emigrar, la mayoría de las personas suelen ignorar la existencia de Costa Rica, y es que este país, a diferencia de ese bullicio constante que genera el resto de la región centroamericana, ha optado por mantenerse en una línea más tranquila y moderna, por lo cual no extraña que sea uno de los 3 países latinoamericanos considerados como neutrales en conflictos bélicos y políticos. Costa Rica durante años no ha sido de tener noticias fuertes o relevantes en cuanto a su gobierno o economía, y la poca popularidad de la nación se debe en gran parte a que, en su momento, el país apostó por un turismo ecológico irrazonable, en oposición al turismo de masa que se practica en América Latina. Y a pesar de ser uno de los países más diversos de todo el continente, en Costa Rica no existen resorts gigantescos con fórmulas hoteleras todo incluido, sino infraestructuras más reducidas y más respetuosas del medio ambiente. Además de eso, cuentan con una larga y consolidada tradición democrática y pacífica de no tener ejército, dando como resultado que no aparezca en noticias internacionales muy típicas del conflicto latinoamericano. En esta nación, de esa forma, han optado por usar las últimas décadas como un vehículo para el progreso que, de alguna manera, le ha arrinconado en un lugar especial y apartado entre los latinos. Y sí, por más que uno busque desesperadamente, no se suele encontrar mucha información sobre Paraguay, ya que son personas relativamente pacíficas o con cierta ausencia de identidad. Y es que, en años anteriores, Paraguay solía ser un nombre familiar entre los viajeros ávidos. Sin embargo, a lo largo de los años, parece que ha sido eclipsado por sus gigantes vecinos, como lo son Argentina y Brasil, e incluso algunos argumentarían que así ha sido durante toda su historia independiente. Paraguay, en líneas generales, está muy por detrás en turismo de estos países sudamericanos modernos debido a su lento desarrollo urbano, siendo considerado casi de forma unánime como un país rural. Y es que, con muchos países de la región construyendo rascacielos y estructuras de gran altura, Paraguay se ha quedado atrás y, de alguna manera, también en lo que respecta a la memoria colectiva, a pesar, ciertamente, de contar con una enorme riqueza geográfica cultural. La migración igualmente se ha acelerado, con sus habitantes yendo hacia otras zonas vecinas para encontrar mejores oportunidades laborales y una diferente calidad de vida. Para un país tan pequeño, Ecuador alberga una gran variedad de culturas. Y es que, esta nación posee una abundancia de recursos naturales endémicos de los cuales se desprende un antiguo linaje de nativos que han conservado con el tiempo estas bondades y han aprovechado al máximo sus ricos bosques y fértiles tierras. Así, la mayoría de la población ecuatoriana se auto-identifica como mestiza, aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente blanco-europeo, principalmente en las grandes ciudades. Pero, a pesar de todo esto, muchas personas omiten la existencia de Ecuador debido al poco conocimiento general sobre el país y por verse eclipsado por culturas más populares como la colombiana o la peruana. Es más, solo échale acá un vistazo a su ubicación en el mapa. Ecuador posee dos ciudades patrimonio cultural de la humanidad, así como dos importantes patrimonios naturales, pero para algunos el país no ha sabido explotar al máximo estos recursos y, en consecuencia, se ha quedado un poco atrás en cuestiones como el turismo y el reconocimiento mundial. Uruguay, también un pequeño país, como puedes verlo acá en su mapa, cuenta con poca población y a veces es muy visitado por sus hermanos argentinos, catalogándose como una nación poco frecuentada, a pesar de que supera casi toda la región en áreas como seguridad, protección, libertades personales, gobernanza y proceso económico. Uruguay es un pequeño paraíso escondido con sus amplios campos y playas que ofrecen paisajes naturales que conviven con modernas ciudades o con lugares históricos que conservan la estética y aires de la época colonial. La ciudad de Punta del Este, particularmente, es un lujoso centro que sí ha llamado la atención regional, pero que se queda corta cuando se le compara con la fama de sus vecinos. Y es que, como pasa con Paraguay, el territorio uruguayo cae oculto entre estos gigantes que parecen dominarle, pero no hay que equivocarse, puesto que este país es una nación con muchísimo potencial que cada año va creciendo más gracias a su buen desempeño macroeconómico y a su favorable entorno para la inversión, bajo el cual personas y corporaciones pueden instalarse en Uruguay sin tener que cumplir con requisitos complicados ni obtener permisos especiales del Estado, permitiendo a cualquiera prosperar y crear. Los diversos paisajes y climas de Bolivia varían desde altiplanicies y montañas cubiertas de nieve de 6.500 metros hasta humedales y bosques de tierras bajas. Estos numerosos hábitats ayudan a hacer de esta nación uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Particularmente notable es la diversidad de aves con más de 1.400 especies de aves que van desde los guacamayos de la selva tropical hasta el cóndor andino. Sin embargo, a pesar de toda esta diversidad, los biólogos hicieron relativamente poca investigación en este territorio hasta la década de 1980 y gran parte de la biodiversidad de Bolivia permanece sin explorar. La razón para ello son muchas, pero se destacan en las enormes problemáticas sociales y económicas que hicieron de este país uno de los más pobres de todo el hemisferio y de esa manera, uno de los más olvidados. Y es que, encerrado sin salida al mar, Bolivia también ha sufrido por años una discriminación racial por su alto componente indígena que le ha relegado, lamentablemente, a un puesto como un país de segunda categoría. Estos prototipos han afectado gravemente a la población boliviana dentro y fuera del territorio, quienes se han visto acorralados, marginados y explotados en múltiples niveles. Esperemos que esto cambie pronto. A la hora de hablar de El Salvador, sabemos que la presencia de huracanes es bastante frecuente, que está lleno de volcanes activos y bastante sujeto a terremotos, con un clima bien tropical y con tierras extremadamente cultivables. Pero El Salvador, a pesar de ser un país que constantemente busca crecer y que tiene enormes intenciones de alejarse de la problemática centroamericana, frecuentemente es olvidado, al ser el país de menor extensión en América Latina. Y es que, aunque El Salvador se le conoce como el país de los 40 minutos, debido a que desde la capital se accede a ese tiempo a cualquier destino que se desee conocer, sus hermanos y vecinos suelen tener condiciones socioeconómicas igual de lamentables, pero esta extensión territorial tan reducida de El Salvador suele agregarle otra capa más a los problemas generales y le aparta a un lado como un país con un peso menor entre sus contrapartes, muy a pesar de estar también inundado de cultura y paisajes más que destacables. ¿Cuál de estos países era el que menos conocías? Déjalo acá en los comentarios. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo qué opinas sobre este tema y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.